Al parecer uno de los hombres habla y en ese momento el policía le da una cachetada. ¿Y qué dice la ley en estos casos? El artículo 338 del Código Penal establece el delito de abuso de autoridad como un acto arbitrario en contra de un particular por parte de alguna autoridad pública. Va a determinar el juez eventualmente si por ejemplo ese manotazo que vemos en el video se constituye en un abuso de la autoridad. O los empujones o las cosas que se dan en el video que estamos analizando por acá. Pero lo más importante es que ese abuso de la autoridad puede tener una pena de hasta dos años. Pero si esa autoridad abusando de su cargo le causa lesiones a una persona podría llegar hasta los 10 años de cárcel. Vamos a empezar hablando de abuso policial o de supuesto abuso policial porque el Ministerio de Seguridad Pública investiga un posible abuso de autoridad contra tres jóvenes en Alajuela. ¿De qué se trata este caso? Déjamelo a continuación. El Ministerio de Seguridad Pública investiga si existió un supuesto abuso de autoridad en este hecho ocurrido el 21 de julio en Río Segundo de Alajuela. Veamos lo que pasó. A las 11 y 23 de la noche tres jóvenes estaban frente a unos negocios cuando en una intervención se acercan tres oficiales de fuerza pública. Al parecer uno de los hombres habla y en ese momento el policía le da una cachetada. Luego el otro oficial lo agarra y al parecer le pide retirarse del lugar. Incluso lo golpea con la vara policial. Mientras que atrás otro oficial empuja al hombre de camisa blanca y el uniformado de la vara también lo golpea. Es ahí cuando se desata el altercado. En estos casos la institución lo someterá a investigación y con lo que logramos apreciar esa no es una conducta apropiada para un oficial de la fuerza pública ni eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela porque nosotros tenemos como eje transversal la protección de los derechos humanos de las personas y también recibimos capacitación en técnicas de intervención policial, en el uso de la fuerza, el uso progresivo del recurso. Habría que ver cuál es el caso particular del cual no me referiré porque va a haber una investigación pero a simple vista ningún oficial está para hacer esto. En fuerza pública confirman que como parte del protocolo el caso ahora está bajo investigación y ante una alerta de este tipo el departamento disciplinario legal se encarga del proceso. Ahí la jefatura inmediata del oficial al darse cuenta por medio de una noticia crímenes o por una denuncia de algún tipo de abuso él valora junto con el asesor legal que tenemos, los abogados que tenemos en las unidades policiales y si el caso lo amerita se estructura la respectiva denuncia y se eleva al disciplinario legal y en algunos casos incluso hasta se eleva a la autoridad judicial. Pero en todo momento se vela por el debido proceso, se vela por el principio de inocencia y también haciendo valer el principio de legalidad. En el pasado se registran otros casos de supuestos abusos por parte de oficiales de fuerza pública. Las autoridades reconocen que las intervenciones son complejas, aún más cuando las personas están bajo los efectos de alguna droga. Sin embargo, son claros en que no hay nada que justifique un abuso policial. Es más que evidente que hay un gran irrespeto hacia la figura de autoridad y muchas veces las personas al verse intervenidas no solamente ofrecen resistencia sino que además agreden a nuestros policías, tanto física como verbalmente. Y bueno, finalmente son seres humanos que de alguna manera reaccionan ante amenazas o algún tipo de ofensa que se presenta al momento de que están haciendo su trabajo. Por otra parte, en el Ministerio de Seguridad Pública aseguran que las denuncias por abuso de autoridad no son tan frecuentes. Sí se han suspendido, hasta incluso yo he escuchado de despidos de compañeros oficiales que han hecho abusos de autoridad, que no han sabido manejar su inteligencia emocional pero no es tan frecuente, ¿verdad? La mayoría de los miembros de la fuerza pública actúan proporcionalmente con un uso progresivo de la fuerza y de la intervención dependiendo del nivel de agresividad y resistencia de la persona que está siendo objeto de una intervención policial. ¿Y qué dice la ley en estos casos? El artículo 338 del Código Penal establece el delito de abuso de autoridad como un acto arbitrario en contra de un particular por parte de alguna autoridad pública. Va a determinar el juez eventualmente si, por ejemplo, ese manotazo que vemos en el video se constituye en un abuso de la autoridad o los empujones o las cosas que se dan en el video que estamos analizando por acá. Pero lo más importante es que ese abuso de la autoridad puede tener una pena de hasta dos años pero si esa autoridad, abusando de su cargo, le causa lesiones a una persona podría llegar hasta los 10 años de cárcel. Sin embargo, siempre será un juez quien establezca si el delito existió o no. En seguridad pública reiteran que la policía es respetuosa de los derechos humanos y las capacitaciones sobre técnicas de intervención debería evitar la violación de los mismos. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario.